bienvenidos hoy vamos a hablar de bitcoin le daremos una vuelta al mercado veremos las que son interesantes para intentar meter en la cartera con este recorte que está haciendo y las que deberíamos ir dejando alguna posición o deshaciendo alguna posición y dejar en posición de cartera cero por posición de cartera de coste cero disculpar y a partir de ahí pues ya nos despediremos y otro día esperemos que sea mañana bien ante todo quiero dar las gracias a todos los que vais dejando la bienvenida a todos los nuevos suscriptores y una vez dicho esto vayamos a entrar en materia tenemos ahí el gráfico mensual de bitcoin llevamos tres meses positivos ciertamente ya lo habíamos dicho que haríamos un trimestre positivo prácticamente como el halving que tuvimos antes del 2015 ciertamente el último ciclo no fue el anterior tuvimos un trimestre último de año muy positivo y estamos en ello todavía nos quedan 13 días para terminar el mes estamos al día 18 ya cerca de las fiestas y estamos en esa todavía tesitura que nos va a traer un año muy positivo en el tema de inversiones en cripto todos los inversiones en cripto vamos a tener un 24 formidable siempre y vayamos en mercado spot olvidaros del mercado de futuros y de cosas alternativas que no sea el mercado spot porque al final todo lo demás está creado para qué el inversor poco poco formado vaya perdiendo todas 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 sus criptos o todo su capital a medida va transcurriendo el tiempo y se da que se dará tiempo se dará cuenta que al final de del tiempo al final ha perdido gran parte de su capital o habrá hecho rayas en el agua perdiendo el tiempo de todos los que vayamos en mercado spot al final tendremos los pingües beneficios cada uno dentro de sus posibilidades más o menos pero tendremos un capital para poder gestionar o guardar o gastar en lo que cada uno le crea más conveniente bien tenemos que estamos haciendo una vela verde o el mes de diciembre terminaremos en verde muy probablemente y creo que terminaremos cerrando por encima de los 37 mil 662 dólares que es el precio de apertura creo recordar 37 mil 623 dólares precio de apertura no no precio de apertura es 37 mil 728 exactamente bien ese es el precio de apertura ese es el precio el cual yo creo que vamos a terminar por encima de ese precio en el 2023 dije que terminaríamos por encima de los 32 mil dólares no sé no no recuerdo si fue fue esta semana esta semana hace exactamente 12 meses atrás que este año terminaríamos por encima de esos 32 mil dólares vamos a terminar muy probablemente por encima de los 37 mil 728 dólares estamos cerca veremos si aguanta bien los 39 mil y aguantamos ahí en 39 mil o gana altura y vuelve a recuperar esos 41 mil 659 que ahora mismo tenemos a 18 de diciembre del 2023 bien he dicho 2023 hace 12 meses 2022 equivocaciones a veces que vamos cometiendo bien vamos a verlo en semanal y voy a poner esto fijo porque si no vamos a verlo en semanal a ver que podemos dilucidar en semanal de momento estamos haciendo otra otra semana y parece que vamos a recortar esta semana algo más pienso yo que vamos a ir testeando algo más de profundidad hasta esos 37 mil dólares para mí una vez que se caiga de los 40 mil que hemos estado cerca hemos hecho 40 mil 40 mil 511 en el momento que perdamos esos 40 mil ya para mí son precios que el que quiera añadir algún satoshi interesante y lo podemos meter en cartera sin ningún problema en 39 mil 38 mil 37 mil veremos si llegamos iremos viendo podemos pegar un mechazo hasta los 34 mil evidentemente siempre lo podemos esperar pero lo iremos viendo vamos a ver de momento estamos positivos por encima de la media o diarias 10 sesiones compras y ventas nos dice que podemos dictaminar o cambiar de patrón compras concord también nos dice lo mismo que podemos empezar ese patrón bajista pero todavía estamos alcistas y ya de que dice que no hay tu tía vamos a seguir subiendo estamos en 37 de fuerza lo iremos viendo no lo más seguro es que hagamos un rango hagamos un rango y no perdamos los 37 mil 700 que hemos dicho anteriormente vamos a verlo en cuatro horas en cuatro horas y de perdonar en cuatro días hemos empezado ya patrón bajista las manos fuertes siguen comprando ciertamente compran menos vamos a verlo en diario y ya en diario ya llevan un par de días este fin de semana que han vendido estamos por debajo de la media de 10 sesiones no pasa nada en el diario no pasa nada no hemos perdido la guerra y no hemos perdido la media de la 61 que está ahí en 37 mil 300 no pasa nada desarrollamos el el patrón bajista de compras y ventas y la de x sigue perdiendo fuerza en diario estamos en 36 90 mucha fuerza mucha fuerza y por eso creo que no perderemos esos 37 mil 700 porque tenemos mucha fuerza ciertamente vamos en dirección bajista pero realmente no nos estamos cayendo estamos haciendo un rango estamos haciendo una cotización horizontal una ondulación cuando vemos el gráfico de profundidad que aquí lo tenemos en cuatro horas estamos haciendo olas de caída ondulación de caída estamos fluctuando de una manera muy 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 positiva muy segura donde muy ordenada muy orgánica ni en la próxima muy probablemente nos lleve a esa profundidad de 39 perfectamente 39 mil y a partir de ahí el que quiere añadir algún satoshi sin ningún problema en el momento que perdamos esos 40 mil el volumen profile que lo tenemos ahí tiene ahí ese ese agujero negro que tenemos ahí esa zona de rechazo y podemos venir perfectamente hasta los 38 mil sin ningún impedimento con bastante facilidad bien ya lo hemos visto hasta incluso en cuatro en cuatro horas vamos a ver las posiciones que tenemos ahí en el gráfico de profundidad bueno ahora hemos movido ahí donde teníamos la resistencia el gráfico de profundidad la tenemos posiciones en la parte de arriba nada 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 incluso hay posiciones totalmente vacías vacías en 42 mil 25 no hay nada 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 está la nada por la parte de arriba cuando empuje el dinero como un auténtico avión como un auténtico avión no hay nada seguimos perdiendo si seguimos perdiendo altura en 40 mil hay 200 bitcoin se la compra y en vamos a ver ahí en 38 mil 358 hasta ahí creo que podemos caernos pienso que vamos a caernos hasta ahí lo veremos lo veremos y a partir de ahí pienso que vamos a rebotar con fuerza facilidad y paseo militar sin ningún problema más hasta los 45 mil hay 391 a la venta más arriba vamos a ver las posiciones nada 254 en 47 mil y 210 en 46 mil nada nada de nada vamos a ver más arriba 48 mil 244 y en 50 mil 220 yo creo que va a ser un paseo militar cuando empuje otra vez el dinero yo creo que será en mes de enero empujará 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 y ganaremos altura fácil 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 hay que estar dentro no no le veo otra oportunidad de negocio hay que estar dentro ya está en bitcoin vamos a darle la vuelta al mercado bueno la dominancia del mercado en bitcoin sigue fuerte está 53 con 39 no está perdiendo la media móvil de las 61 sesiones muy bien y vamos a ver terium que nunca vemos a terium terium estamos perdiendo altura de momento se aguanta en la guerra estamos haciendo mechazo por la parte de abajo el diario patrón bajista igual que bitcoin es la misma gráfica la misma gráfica y en semanal está en el punto de inflexión para perder algo de altura veremos si perdemos altura hasta los 1.759 que no me lo creo que no me lo creo pero podemos perder ahí e iremos viendo iremos viendo si perdemos si perdemos de momento los 2040 2038 que nos marca la media móvil de las 10 sesiones si perdemos esos 2000 precios de entrada en etéreo ciertamente no va a subir tanto como las otras pero subirán ahí tenemos la dominancia de mercado de usdc usdt perdonar usdt vamos a empatar un patrón altista concord nos marcaba que deberíamos cambiar bitcoin o mercado escrito en general por usdt que quiere ganar algo de altura veremos si la altura será hasta la media móvil de decisiones ojos se lo pasa y sigue ganando altura un par de semanas más lo veremos viendo pero podemos estar ahí 34 semanas tres semanas muy probablemente vamos a darle la vuelta al mercado ya hemos visto cómo está esto 0 bueno vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver ahí las las que suben y hablaremos de las que me gustan y hoy no he tomado nota de las que queréis ver no he tomado nota pero bueno lo veremos mañana veremos ahora también venga vamos a ver una que sube con ganas metis metis dao metis dao esto cotiza en okets que en alguno más si en alguno más vale y bueno parece que vamos a ganar algo de altura ya tenemos esto muy desarrollado la de x está en la fuerza necesaria prácticamente está en 25 puede proseguir subiendo sí sí vamos a ver el volumen volumen se ha incrementado metis dado tiene pinta que vamos a proseguir muy probablemente en ese escenario le sucede lo mismo a estar a estar le sucede un poco lo mismo ha intentado superar la parte alta del último punto que teníamos ahí en que era del 20 de febrero 20 13 de febrero 2023 y estamos haciendo un mechazo por la parte de arriba veremos si mañana será en rojo o prosigue empujando yo creo que proseguirá empujando algo más porque el volumen ha sido importante y o tex los que siempre digo de o tex siempre me trae alegrías me está trayendo muy buenas muy buenas alegrías o alegrías hoy está subiendo prácticamente un 24 por cien de momento no deshago posiciones sigo en el yo tex y veremos muy probablemente los 65 céntimos veremos a partir de ahí si deshago posiciones y me quedo solo con cartera de coste cero en yo tex significa sacar lo lo invertido dejaré los beneficios correr hasta el 2024 iremos viendo venga snack snack está en su vida libre vamos a esperar que se caiga estas nuevas tienen tienen la gracia de cuando son nuevas no tenemos histórico al no tener histórico la gente se mete alocadamente y gracias a que la gente se mete alocadamente pues los que más o menos llevamos unos cuantos días en esto pues al final terminamos ganando algo porque sube 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 y no sabemos cuándo se va a dar la vuelta y pues muy probablemente suben más que las antiguas y a veces es interesante tener alguna de estas nuevas en cartera el necotic en ex entre otros vamos a ver dónde más y en coinets sólo en dos vamos a dejar que esto haga algún recorte estamos en semanal y aunque haga un recorte muy probablemente haremos altura con facilidad tendría que añadir un cero en este momento porque está en cero con cero cero dos debería añadir un cero más y tendría tendría más margen de ganar algo por ejemplo aquí tenemos uno interesante imagine generation está recortando para mí puede seguir recortando algo más ciertamente son precios de entrada yo he probado algo de suerte y he comprado algo tampoco no hay que volvérselo con un par de monedas y se acabó le dije adiós adiós pero adiós puede seguir subiendo si mirad esto está casi casi en su vida libre pero no está en su vida libre pero pienso que podemos recortar antes de proseguir en ese escenario alcista que nos está nos está pues enseñando en este momento no si recorta si no es esta semana la semana que viene otra vez para adentro ya veremos dnx tnx es un chicharro vamos a dejarlo correr stx creo que bueno stx todavía pero ya estamos en máximos muy probablemente estemos haciendo doble techos aunque suba algo más que puede ser un engaño lo dejamos correr y buscamos otra posibilidad happy parece que ya recortó la semana pasada y quiere volver a empujar pero no no creo que nos vayamos mucho más allá estaremos en rango vivan que está al ganando algo de altura de momento no pierde las 10 la media de las 10 sesiones vamos a esperar que el patrón bajista se desarrolle con con nos marca lo mismo y vamos a dejar que esto se desarrolle y veremos en qué precio se queda dentro un par de semanas dos tres semanas y bueno si es interesante no me gusta me gusta a gran altura hay que dejarlo caer no es momento de comprar ni mucho menos pero me gusta me gusta vamos a entrar en su vida libre en las próximas semanas y nos puede llevar muy arriba muy arriba muy arriba muy arriba se puede comer un par de ceros en unos cuantos meses así que hay que dejarlo hay que dejarlo caer y veremos a ver el beneficio que nos puede traer el noble de momento cotiza esto en 3 exchange gate y omets y bitmark vamos a ver algo más ahí tenemos a sol bueno esto es un chicharro hay que dejarlo esto puede subir muchísimo ciertamente pero es que es un auténtico chicharro de cuidado vamos a ver el tanto por ciento estos chicharros a veces desde aquí a máximos estaríamos hablando de un 13 mil 376 por ciento pero esto puede desaparecer también si corre sobre sol solana vamos a dejar algo más xn o bueno ganando altura hay que dejarlo perder algo algo de altura algo de altura yo le dije adiós la semana pasada y hnt también le dije adiós está en máximos en cualquier momento se da la vuelta y cuando caen caen con ganas con ganas con ganas vamos a ver y nj también está ahí de súper desarrollado en cualquier momento recorta y se va se va a dar una galleta sí sí puede seguir subiendo esta semana y la semana que viene sí sí es verdad estamos en su vida libre puede subir lo que quiera pero bueno es un momento de apuntarse y nj porque entraremos un escenario que he dicho antes muy positivos esto es de prácticamente las nuevas de este ciclo y nj podemos subir a lo que quiera a lo que quiera hay que tomar nota no es punto de entrada hay que dejar ver alguna vela roja un escenario totalmente lateral para entrar y nj en las próximas semanas veremos qué sucede dimitra me está ganando un 6 de momento parece que vamos a entrar un patro majista el volumen es muy decadente hay que dejarse dejarlo correr esto no hay que dejar nada bet the chain de momento hay que carlo recortar antes de probar suerte en bet chain y venga alguna más de estas que tenemos ahí trv hay que dejarlo caer olvidarse que ya se ha subido pues a la parra optimus optimus optimis optimis está ya muy desarrollado en cualquier momento pues estamos ahí prácticamente haciendo ya cotización horizontal habrá que dejarlo perder algo de altura ahora y chain le sucede lo mismo el escenario es muy positivo con el volumen que tiene vamos a dejarlo con bueno vamos a dejarlo correr vamos a dejar que pierda altura y ya veremos a ver si nos permite entrar afecten también nos sucede un poco lo mismo está igual a ftm le sucede un poco lo mismo ftm yo voy al 2025 como todos sabéis nos va a dar muchas alegrías muchas alegrías seguro seguro y es de las antiguas y vamos a ver alguna más de estas nuevas ahí tenemos a movie como un avión hay que dejarlo caer hay que dejarlo caer y ya veremos ya veremos y vamos a ver bueno link hay que tenerlo en cartera evidentemente ahora parece que quiere empezar ese recorte veremos si la de x pierde altura y podríamos llegar a esos ocho dólares podríamos llegar no creo no creo pero puede llegar hasta ahí yo creo que los nueve dólares sería para meterse con ganas vamos a ver qué altura pierde y qué posibilidades nos da y uno que nos ha dado alegrías ahora estrías que parecía que no tenía ganas el volumen es decadente yo que pienso que estamos haciendo hay un engaño y luego perdemos otra vez altura y veremos hasta dónde porque es que el volumen es muy decadente de cada vez ha sido menor pensad que venía con un volumen muy importante cada vez y ha sido menor menor y el precio ha ido ganando altura no no hay que dejarlo en solana impresionante pinta que nos va a dar muchas alegrías vamos a dejarlo a ver si pierde algo de altura y cuando termine el patrón bajista probamos suerte que pinta muy bien y veremos los 280 dólares otra vez en solana máximo que eran 250 no si 253 hay que dejarlo correr hay que dejarlo correr vamos a ver venga ahora las las que sí que hay posibilidades para poder comprar a ver veremos ahí de momento tenemos al ipte está haciendo de momento hay un rango una cotización horizontal y puede empezar un patrón bajista pero no no lo está marcando todo puede puede pero no vamos a dejarlo correr ahí tenemos a de protocol recortando vamos a ver un par de semanas más recortando puede ser interesante este recorte pillar de protocol estas de las nuevas tenemos a pith pith y esas de las nuevas está recortando vamos a ver hasta dónde llega ahí tenemos a 1000 layer vamos a recortar en mi layer vamos a ver si el primer punto de entrada serían 18 está en 37 sería interesante en 18 puede llegar porque se mueve mucho el canuto es estrecho tenemos a benki benki yo sigo en benki volumen es importante no hago nada porque como pinte que empuje algo el volumen lo van a dar a las alturas y ahora ya estamos en medio del mar no hago nada vamos a seguir yendo vamos a seguir viendo cosas está 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 también me gusta otais otais space otais space el volumen ha sido decadente esto ya está muy desarrollado en cualquier momento perderemos altura veremos lo que pierde altura y podemos mirar de meterla en cartera y aquí tenemos un chicharra auténtico que es de neo es gas gas esto cotiza en la red de neo es una moneda de neo vamos a ver si pierde algo más de altura y tenemos suerte y y y nos bueno tenemos suerte y nos lleva a ganar una altura considerable como la última vez como esta última vez aquí 600 para que dejarlo caer en el momento que pierda esa altura probamos fuerte en la aguantamos un par de semanas a ver qué ocurre con ello coin me gusta mucho precio de entrada ahora es igual si se cae más pero tenemos cohen me gusta mucho preciente yo he entrado ya veremos podemos estar ahí 23 semanas más así es igual está en su vida libre está recortando precio de entrada coin ya veremos jazmín de momento no hemos llegado ahí a la resistencia y está recortando y ya tiene todo muy desarrollado vamos a ver lo que pierde la altura jazmín es un auténtico chicharro un meme vamos a seguir viendo de y de x está recortando vamos a dejarlo de recortar brock me gusta me gusta no puedo decir otra cosa y de momento parece que estamos perdiendo altura hemos llegado ya la resistencia del último del mechazo que tenemos ahí vamos a ver si aguanta ahí o perdemos más altura esto ya lo tenemos muy desarrollado para mí son precios de entrada ya lo harán arriba y lo siguen siendo aquí precios de entrada puede tener un mechazo verde en cualquier momento un mechazo un mechazo verde o una vela verde una vela verde como esta de aquí estábamos recortando vais a ver la última vez que teníamos ahí el recorte bueno no me deja verlo vamos a ver si me dejará ahí lo tenemos estamos recortando recortando y pam le metió ahí un velazo verde que los dejó a todos pues boca abiertos muy probablemente nos puede tener ahí toda la semana en ese rango de ahí veremos si hace rango y nos meta ese ese mechazo verde muy probablemente pues el último día el viernes el sábado incluso el lunes y nos mete un mechazo y nos lleva a ganar altura lo iremos viendo a ver si lo hace o no pero nada esto es para un par de monedas no es para volverse loco netrich net netur como se llama en tv en tv en tv perdiendo altura vamos a ver la altura que perdemos ponemos empezamos patrón bajista y veremos hasta dónde nos puede llevar puede ser interesante probar suelta también hello tiene que perder más altura multi de momento nada bueno wave está aguantando muy bien en ese en ese rango vamos a empezar patrón bajista vamos a ver si perdemos un poco más de altura leo con x deberíamos perder algo más de altura para mí los precios de entrada estarían en 40 céntimos estamos en 67 y en 40 céntimos con ganas porque está en su vida libre estar de las nuevas tita perdiendo altura nos vamos a acercar más abajo para mí son precios de entrada aunque vamos a estar ahí cuatro tres o cuatro semanas podemos esperar puede llegar a los 80 céntimos y incluso por debajo sí pero está ahí estará en ese escenario ya lo dije ya lo he dicho en semanas anteriores vamos a estar ahí en ese escenario y en el momento de empuje va a empujar va a empujar pero no sabemos si va a estar un mes 6 land la empresa y lleva un mes pero es muy chicharro esto todavía hay que dejarlo dejarlo correr de hng vamos a empezar el patrón bajista vamos a ver hasta dónde puede recortar skl me gusta empezamos patrón bajista vamos a ver si estamos en ese escenario totalmente de arrancó y vamos luego para arriba ator ya esté llevando mucho tiempo recortando yo tuve suerte compré ahí vendí más arriba veía que ya no ganaba altura vamos a ver si aguanta en esos 63 céntimos y volvemos a probar suerte estoy dejando que se desarrolle el patrón bajista y cuando termine ese patrón bajista para adentro en ator protocol chng ya lo hemos dicho da me gusta me gusta me gusta todavía le queda su vida sí sí todavía le queda su vida está ahí en ese escenario de rango puede perder altura muy probablemente hasta la media móvil si de las 10 sesiones que serían cuatro céntimos y para arriba con ganas y subirá para los últimos patrón bajista que tiene ahí tiene y bueno ahí está el patrón alcista pero en diario tiene tiene una divergencia bajista tanto del concord como de de compras y ventas hemos perdido altura yo le he dicho adiós he tenido suerte suerte bueno confiaba en esa posibilidad y voy a dejar de hacer mechazos veremos si podemos volver a entrar si se acerca a 25 céntimos para adentro de momento le hemos dicho adiós me gusta optimus para tener en cartera pero bueno hay que aprovechar esas oscilaciones que está haciendo hace oscilaciones puede ser punto de entrada yo pienso que podemos perder algo más ha llegado hasta los 30 céntimos pienso que podemos llegar a los 25 neo está perdiendo a la altura vamos a dejar de desarrollar algo más el patrón las manos fuertes están comprando no pienso que vaya a ir mucho más allá de 11 70 pero se puede caer hasta los 11 si vamos a dejarlo en diario vamos a ver en semanal en semanal se podría perder altura hasta los 9 38 pero pinta bien puede subir hasta los 100 exacto hasta los 100 casi los 100 casi los 100 vamos a ver algo más y ya lo dejamos por hoy bueno esto no tit 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 un emisión me gusta todavía podemos empujar algo más y pero no me lo creo vamos a perder altura veremos a ver cuántos días cuántas semanas podemos estar perdiendo altura o si aguantamos en ese rango los 9 28 si no pierde los 9 28 para mí es punto de entrada puede perder algo más evidentemente pero es punto de entrada punto de entrada vamos a darle una vuelta no ha hablado de hada pero nada está perdiendo altura hay que dejarlo perder altura río pierde altura vamos a dejar algo más de río vamos a ver si llegamos a 47 céntimos interesante vamos a ver ahora me gusta nada ha hecho un comportamiento muy 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 de adulto muy de adulto ha subido y yo no me lo esperaba donde tengo nada que no estoy viendo ahí muy de adulto está recortando pero muy poquito ha recortado aquí vamos a ver esa vela como termina y a ver si proseguimos el escenario de recorte recorta con el volumen el volumen decadente interesante muy interesante yo pienso que vamos a seguir perdiendo altura esta semana tenemos todo muy desarrollado es verdad que él la de x dice que no que no que vamos a seguir subiendo sí 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 es difícil tomar una decisión de comprar ahí vamos a esperar que recorte algo más porque en cualquier momento tiene que perder altura aunque la de x diga que no y interesante esto es para ir al 2025 muy interesante muy interesante lo mismo que solana lo mismo que link lo mismo que ftm lo mismo que neo lo mismo que xlm que no lo hemos visto bueno naca el campeón que está perdiendo algo de altura no ha perdido la media móvil las 10 sesiones increíble está en unos 65 hizo más de dos dólares y venimos de los dos céntimos impresionante impresionante y vamos a ver ahí más abajo que tengo bueno rose muy interesante están 85 recortando prácticamente todo está recortando solana me gusta como he dicho debería recortar para tener en cartera vamos a ver si veo algo interesante matic que me lo ha dejado matic precios de entrada precios de entrada velas no ha tenido fuerza para superar la media móvil de las 61 sesiones están ese patrón bajista vamos a ver si hacemos cotización horizontal si no pierde la media móvil de las 10 sesiones precios de entrada yo creo que son precios de entrada en este momento en velas pero ese es el riesgo existe 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 y bueno nada más sep ya lo hemos dicho está en ese recorte para mí precios de entrada sep en 17 ya hace semanas que lo dije 16 17 18 está en 21 estas de las nuevas están subida libre en cualquier momento pega un chupinazo y nos vamos al cielo de momento entramos en patrón bajista en semanal y tiene que perder algo de altura nada más bien es todo por hoy espero y deseo que te haya gustado si es así dale al like si no estás suscrito suscríbete y el lunes digo el lunes mañana mañana martes mañana martes más